¡Feliz inicio de año! ¿Preocupado por esos kilitos de más que ganaste con las suculentas cenas? Prepárate porque aún falta un platillo tradicional del mes de enero, perfecto para comer acompañado de una bebida caliente. ¿Ya adivinaste? Sí, estamos hablando de la rosca de reyes. Dulce tradición es bien sabido que los mexicanos son de buen comer, gracias a los suculentos platillos que forman parte de las mesas de las familias. Uno de ellos es el rico pan, que no puede faltar para una cena calientita o para alimentar a tu antojo. Sí, México es panero de corazón, por lo que en enero los hornos se llenan de una sola orden especial, la rosca de reyes, un tipo de postre perfecto para celebrar el 6 de enero, fecha en la que aparentemente tres sabios llegaron con Jesús, hijo de Dios para darle regalos y alabanzas por ser el salvador de los hombres. Tal es la popularidad de la rosca de reyes, que cada año las ventas alcanzan números estratosféricos, como en 2016 cuando las personas compraron 4 millones de ellas, logrando tener una producción de 600 millones de pesos. Pero, ¿de dónde viene la tradición de partir una rosca en la mañana del 6 de enero? La respuesta nadie la sabe a ciencia cierta, ya que, al igual que la historia de los reyes magos, existen diferentes versiones que mencionan que su origen es pagano y oscuro. Por ejemplo, algunos historiadores señalan que en la antigüedad, en las algunas ciudades de oriente, los habitantes rendían culto al dios Saturno partiendo panes redondos realizados con higos, dátiles y miel, muy similares a las tradicionales roscas de reyes. Por lo anterior, se cree que con la expansión de la religión católica, las fiestas paganas se convirtieron a la nueva creencia que domina el mundo. Por su parte, la iglesia católica indica que esta tradición se realiza desde la Edad Media, pero es reconocida desde el siglo XIV, cuando el 6 de enero quedó establecido en Francia la práctica de partir el pan y el recibimiento de los reyes magos, bautizándolo como la Epifanía. Asimismo, la religión ha mencionado que el significado de la rosca de reyes va más allá de un gusto culinario, ya que la redondez de este pan simboliza que la fe no tiene frontera ni conoce un fin, mientras que la figura del niño dios que se encuentra oculta representa la persecución del rey de Herodes contra el pequeño niño. Sin embargo, el significado de este pan ha ido perdiendo fuerza, ya que muchas personas se preocupan más por no sacar al niño dios para evitar la famosa tamaliza, cuando en realidad los antepasados que comenzaron con esta práctica señalaban que era de buena fortuna que te tocara. Sin duda, la rosca de reyes no puede faltar este 6 de enero en las casas de todas las familias católicas, ya sea porque quieren conmemorar la visita de los reyes magos al niño dios o porque no pueden resistirse al dulce sabor del pan. Con información de Best Day, México Destinos y Cocina Delirante. Fotografía ilustrativa tomada de cocina y comparte. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!